Muchachita Muchachita De labios como grana Le trajiste a mi vida Una nueva ilusión Muchachita Al estrecharte en mis brazos Comprendí que mi vida Se acercaba el final Triste naufragio soy Del vendaval De la vida Tarde has llegado a mí Solo a encontrar Despojos de mi ser Música Me ofreciste tu amor Pero hoy te vas Arrepentida Al no poder libar De mi otoño senil El néctar del placer Triste naufragio soy Del vendaval Del vendaval De la vida Tarde has llegado a mí Solo a encontrar Despojos de mi ser Al no poder Música 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 Gracias por ver el video